Gracias, Zoom. Bueno, sí, estamos intentando recabar todo tipo de información en relación a este tema tan triste. Lamentablemente no hemos podido conseguir demasiado, digamos, al menos en la cuestión específicamente relativa a la causa que nos imaginamos ya se habrá iniciado. Sí tenemos algunos datos en forma extraoficial, pero debemos decir de fuentes muy confiables, muy serias, sobre el estado de salud de esta pequeñita de solo cinco meses que, como bien lo señalabas, ingresó aquí en el Hospital San Roque de la ciudad de Paraná el viernes último. Estaba acompañada por su papá y su mamá, supuestamente había sido derivada aquí a la capital provincial luego de un supuesto accidente doméstico. Lo cierto es que el sábado por la tarde, alrededor de las 17 horas, ingresaron agentes policiales aquí a este nosocomio y, bueno, se llevaron detenido al papá de esta bebé de cinco meses. Salió esposado de aquí del hospital y tenemos entendido que se encuentra actualmente detenido en dependencias policiales de Concepción del Uruguay, donde obviamente ellos viven, desde allí justamente habían llegado aquí a la capital provincial. Bueno, nosotros hace un rato largo hemos estado intentando obtener algún tipo de información al respecto, quisimos tener alguna nota por parte de algún familiar de esta bebé, pero nos dicen que únicamente está acompañada de su mamá y su mamá estaba en el interior de la terapia intensiva, justamente con la bebé, no quiso salir, no quiso hacer declaraciones, tampoco lo hicieron, por lo menos frente a cámara, los profesionales médicos que la están atendiendo, desde allí desde la terapia intensiva, pero reiteramos, por fuentes confiables debemos decir que el estado de salud de la bebé es estable. Hay que decir que tiene lesiones, lamentablemente y tristemente, le cuesta a uno hasta decirlo, tiene lesiones serias craneales, o sea en el cráneo y también en los arcos intercostales, en las costillitas, ahí es donde tiene fracturas, fracturas de cráneo y fractura en los arcos intercostales, sí debemos decir que no está con asistencia mecánica respiratoria, eso es un buen dato, no está con lo que se llama la asistencia respiratoria mecánica, se encuentra en estado estable, se descartan otro tipo de lesiones y se le están haciendo obviamente todos los estudios, todos los profesionales médicos están muy abocados en cuanto a tratar de estar obviamente observando minuto a minuto el estado de salud de esta bebé. Nos comentaban estas fuentes confiables, que son obviamente de salud, que en Concepción del Uruguay se le había hecho una tomografía, o sea antes de ser derivada aquí al San Roque se le había hecho una tomografía y allí salió también que tenía lesiones cerebrales consangrado. No se puede lamentablemente, dicen los profesionales, hasta el momento de determinar de qué tiempo, de cuándo data esas lesiones, si han sido obviamente de algún tipo de maltrato en los últimos tiempos lo que obligó a derivarla aquí a la ciudad de Paraná o si vienen de vieja data. Esta bebé tiene solamente 5 meses de edad, pero lo cierto es que debemos decir entonces a esta altura de que está estable, sin asistencia respiratoria, se está pendiente obviamente de su evolución, pero tiene fracturas en el cráneo y fracturas en los arcos intercostales, lo cual evidentemente habla de una situación de maltrato seguramente, lo que han evaluado las autoridades y por eso su padre fue detenido el sábado en horas de la tarde aquí en el propio Hospital San Roque y derivado a Concepción del Uruguay. En estos momentos la nenita está en terapia intensiva acompañada por su mamá. Claro. Sonia, lo que te iba a consultar, si sabés, porque veo que es muy difícil acceder a la información como siempre, es si la madre ahora está, por ejemplo, cuidando a su hija y también está en investigación por los maltratos o si ya se confirmó que los maltratos provienen únicamente del padre y en ese sentido, ¿qué vínculo, si ellos estaban juntos todavía o no? Claro, lamentablemente no te puedo asegurar nada en relación a este tema porque ha sido muy difícil encontrar esta información. Sí. Eso lo vamos obviamente durante la jornada a ir averiguando con fundamentalmente las autoridades policiales si es que podemos acceder a ese tipo de datos, lo que sí uno por experiencia de los años de trabajar en este tipo de situaciones es si la mamá tiene algún tipo de responsabilidad, tal vez menor o secundaria, el hecho de que la bebé esté sola, evidentemente no hay otro familiar acompañando, por eso la situación también es bastante extraña, no hay otro familiar, no hay un abuelo, no hay una abuela, no hay una tía, no hay un vecino que esté en este lugar, entonces esa bebé está absolutamente sola. Tal vez si la madre está en algún tipo de investigación, si tiene algún tipo de responsabilidad, responsabilidad tal vez secundaria, igualmente las autoridades seguramente han permitido que la madre siga acompañándola a la bebé hasta tanto se aclare la situación. Pero es algo que es una estimación personal, digamos, pero no puedo asegurar absolutamente nada. No hay nadie que nos brinde ninguna información. Bueno, lamentable. Entendemos, por la información periodística, recordemos que este caso ocurre en Concepción del Uruguay, como bien decíamos, que la familia tiene otros dos hijos más y que esos hijos ya fueron a resguardo del COPNAF. Por eso te preguntaba por la vinculación de la madre, teniendo en cuenta esta situación de la madre... Claro, claro, está claro que si los otros dos hijos de la pareja o de alguno de ellos, pero que vivía con ellos, o ya han sido derivados al reguardo del COPNAF, es probable que la madre también esté en situación de investigación en relación a lo que ha ocurrido. Pero al ser la única persona que está aquí, si tiene tal vez alguna responsabilidad secundaria, han permitido que la madre continúe al lado de la bebé, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, Sonia. Bueno, apelamos también a ver si podemos tener, si tienen la gentileza de darnos algún tipo de información desde el Hospital Materno Infantil San Roque, que la gente quiere saber un poco más sobre ese caso que conmueve. Y es un tema que vamos a ampliar en nuestra edición de El Mediodía y la Noche. Ocurrió en Concepción del Uruguay, pero la nena está internada en el Hospital San Roque de la ciudad de Paraná. Muchas gracias.